Hola amigos, soy Youtube Almeida, la suerte de ver el unboxing de Pax, que es un alien Pax Pax Creo que aparecieron los primeros 10 episodios de Bendy's Dawn, no aparecieron 10 episodios, pero aparecieron como en 2 o 3 episodios Entre los primeros 10 o 20, no me acuerdo Bueno, este es un protector en la serie, un protector de alien y se llama Pax Es como medio, no me acuerdo esa palabra que se visten así, pero en verdad Este es un protector de 4 años y está producido por banda y acá hay un catálogo Puedo ver a Nerf, Upjack y otras figuras Y bueno, este es el On The Trip Shuffle y con los items Bueno, lo voy a abrir ahora Bueno, yo lo abrí acá, no fue tan difícil Bueno, vamos a verlo Se siente raro, no sé por qué Tiene 4 patas Raro Bueno, la cabeza se puede... Oh La cabeza se salió Ya hizo click Está todo bien Se puede girar 360 grados así, parece el exorcista este La cabeza no se puede mover mucho, la voy a ser sincero Se puede mover así, un poco nomás No lo mueva mucho Porque después la cabeza se sale Los brazos se puede girar 360 grados también Y los codos también por supuesto Ahí pueden ver, pam, pam, pam Esta también Puedo mover su saco Y su polo que está adentro, se vista con ropa Y acá hay una cosa que no sé qué será Y bueno, las piernas se puede mover así Y no se mueve, no se puede mover tanto Lo puedo mostrar así Y déjame un like Suscribirte al canal Bueno, nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye